Parte 2 Suma poco Vámonos poco De momento nada, un 10, un 12 Voy a dejarlo bajar un poquito más 30 No, no Esta máquina es Sara Yo creo que es una de las mejores, la última máquina que hizo Más o menos Sipsa que era más o menos buena para el jugador Bueno Vamos para allá Sube, 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 pero no se ve nada Ha subido hasta 2.40 A ver, un segundo Que cambiemos Este billete de 20 Antes no lo ha querido, a ver si lo quiere ahora No? No, no lo quiere, antes no lo ha querido Y ahora tampoco Sin embargo lo de 10 no les hace asco Eh? Lo de 10 no les hace asco Vamos a jugar los timbales Vamos a jugar los timbales Vamos a jugar los timbales Y bueno Venga bonita Falta uno Y me devuelve Me debe dos apaches ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el tipo que no me veía las tortuguitas Mira A palo de una Ahora saldrá Ahora saldrá El año que viene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay ¿Qué es esto? Juan Quiero Quiero Ahí está, falta una tortuga Que saldrá cuando le salga La gana ella Ya sabéis que cuando se quede arriba Le cuesta un montón de salida ¿Suma Coco? No, no quiere entrar Ahí está A ver, donde pone el azul Y se ha parado una ante el azul Ni ha entrado Fija la gran Suma Coco Nada, no quiere entrar No quiere entrar Y los ermitaños, no nos sale Venga, contra los 10 Madre mía, ya no sé lo que lleva ya A ver, algún secretario que lleve la cuenta ¿Cuánto? Pero si esto es así Nada, no quiere entrar Pero si lo sin el ¿Vale la pasta? Total. Y ya Nick Vilde delaughs Kyik Lema Se le da Si O Así que ya está. No, ponen a tope. Bueno... Ahora sigue, el amarillo 120. Vamos al amarillo. ¡Hija de puta! Al más barato. No, al 20 pago. A ver si entraron un coco. Suma coco. Ay no, que no tengo... no tengo laterales. Ay no entra ni a cinco eh. Suma coco. O los ermitaños quiero ver también. O eh. Si que está dura. No. 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 Gracias por ver el video.